hola citizens que tal saludos desde el sistema corel en este nuevo vídeo vamos a estar hablando de la prospector esta nave de minería de la constructora mix pero no nos adelantemos y vamos a ponernos manos a la obra la miss prospector es una nave minera operada por una sola persona de tamaño pequeño si se la compara con su hermana mayor la orion esta sería para minar a grandes escalas en tanto que la prospector es una nave de tipo o de uso personal que se enfoca en la búsqueda de recursos específicos de manera tal que podamos aterrizar frente a una roca que contenga un determinado recurso para poder trabajar con él en ese mismo lugar además gracias a su tamaño puede moverse y colocarse en lugares que su hermana mayor la orion no podría hacerlo su cabina posee una amplia visión solo igualada por ciertas naves de exploración esta nos da un extenso panorama al buscar recursos o al momento de llevar a cabo el trabajo de minado el mayor beneficio que tiene la prospector por sobre la orion es que puede escanear y extraer minerales dentro de un planeta o una luna donde encontraremos diferentes tipos de minerales dependiendo la luna o el planeta que sea o también podremos hacerlo aterrizando en un asteroide mientras que la orion estará restringida a la minería en el espacio y como dijimos anteriormente a gran escala por lo que el rol de la prospector y su tamaño aún y encontrándonos en el parche 3.5.1 no tiene competidor otra de las ventajas que posee es que sin invertir más dinero que solo el que deberemos hacer para conseguir esta nave tan solo con ello de allí en más pasaremos a obtener ganancias de manera permanente no deberemos realizar ningún otro tipo de inversión solo deberemos fracturar rocas y extraer el mineral que hayamos elegido al momento de minar sin lugar a dudas la minería aunque no sea un rol o un trabajo con estilo o con cierto glamour es una fuente de ingresos segura la prospector posee un sistema de contenedores de carga desmontables dos por cada lado y aunque dicho sistema aún no es visible o sea nos referimos al poder desmontar dichos contenedores esta mecánica nos va a permitir llenar más contenedores logrando así obtener más ganancias tiempo atrás nos habían aclarado que la nave nos traería 8 tanques de repuesto entonces de esta manera podríamos llenar dichos tanques y una vez llenos por ejemplo los dejaríamos en una ubicación a estipular para que otra nave de transporte los retire y los lleve a una estación cercana realizando allí la venta correspondiente vale destacar que la minería se va a dividir en las siguientes fases por un lado el escaneo y la exploración del terreno en este paso deberemos buscar un área rica en recursos para trabajar en ella luego estará la parte de aterrizaje y fracturación de la roca que hayamos elegido y ya en este punto deberemos aterrizaje cerca de dicha roca en la cual previamente hayamos detectado un mineral y allí activaremos el láser de minería luego el siguiente paso sería la extracción o la recolección de minerales en este paso usaremos el rayo tractor para extraer y recoger los recursos antes explotados o minados por último llegaremos al punto de traslado y venta ya con el contenido de nuestros contenedores podremos proceder a una estación cercana o la que más ganancia nos genere en cuanto al mineral que hayamos extraído y allí luego vender dicho mineral o minerales en caso de haber extraído más de un tipo en cuanto al manejo o la curva de aprendizaje de la prospector aunque es relativamente baja no es nada sencillo ya que al momento de minar no sólo bastará con encender el rayo de minería y aumentar o disminuir su potencia al momento de fracturar las rocas sino que también deberemos casi jugar de manera quirúrgica con nuestra nave moviéndonos para poder mantener los valores correctos en los medidores de potencia de fractura la cual muchas veces requiere de cierta precisión de quien esté al mando de la nave en cuanto a los componentes podemos decir que posee dos motores principales y tecnología vital su armamento no es precisamente para defenderse sola ante un ataque enemigo sólo posee dos repetidores láser de tamaño 1 no posee misiles y como punto utilitario posee el láser de minería su capacidad de carga es de 32 escú en su interior tiene espacio para un solo piloto y la nave cuenta con cama lo que nos permitirá desconectarnos en medio del verso para poder luego retomar al momento de hacer la reconexión tiene una velocidad estándar de 150 metros por segundo una velocidad máxima de 1.155 metros por segundo una longitud de 24 metros una envergadura de 15 metros y una altura de 7 metros su valor en el mercado ronda los 150 dólares en cuanto a opinión personal creo que esta nave debes tenerla si eres de los cuales te gustan los retos o roles que requieren una permanente mejora y perfección para suplir las dificultades que nos va a presentar día a día la prospector como dijimos es la única nave de minería en su tamaño y para uso personal que tenemos hoy en el verso así que citizens que piensan ustedes de la prospector les gusta la minería como siempre déjenos sus comentarios que son siempre bienvenidos y dejan su sello de opinión en el canal así que citizens vamos finalizando este vídeo como siempre deseándole muy buena vida a todos igual en seguro adiós estos son los días que nos van a salir de todo el camino 6 7 7 7 8 7 8 10 10 9 Gracias.